Un nuevo tiroteo en luta a Estados Unidos, particularmente a Texas, y que ya ha dejado a varias víctimas fatales. Esto de nuevo un inestablecimiento penal en una escuela y protagonizado por uno de los estudiantes y por supuesto las personas involucradas que ya no están con nosotros. ...residente que fue hoy día en la mañana y que nosotros vamos a pasar a revisar y a detallar para todos ustedes. Bienvenidos compañeros, bienvenidos Juan Andrés. Fate adelante, por favor. Siendo que esto ocurrió un cuarto para las ocho de la mañana, cuando recién iniciaron sus actividades en este recinto educacional en Estados Unidos, específicamente en Texas, aún más específico dentro del distrito de Santa Fe. La verdad es que a esta altura, por desgracia, debemos decir que ya no nos extraña. Fíjense que ustedes no se imaginan la cantidad de tiroteos que hay solo en el 2018. Ni siquiera estamos a mitad de año y ya hay casi 20 de ellos en la escuela, muchos de ellos por supuesto ejecutados por algunos de sus propios estudiantes. Vamos al titular, señor director, porque esto es una noticia aún en desarrollo. La gran cantidad de heridos podrían seguir falleciendo en el transcurso del tiempo, pero al menos 10 muertos es lo que va hasta ahora de manera confirmada en un tiroteo en esta escuela en Texas. La verdad es que parece increíble. Hoy día tenemos declaraciones del propio presidente Donald Trump de Estados Unidos, en donde... ...es una especie o suerte de arenga, apoyo, siendo que el mismo sí uno de los más grandes motivadores, por supuesto, del uso de armas de fuego en ese país. Donde parece ser ya parte de la tradición, donde parece ser uno de los grandes negocios de Norteamérica. Ya entendemos qué es lo que ocurre cuando los ciudadanos, cuando los compatriotas de una nación tienen tan fácil acceso a las armas de fuego. Y estamos hablando de un estudiante muy de secundaria, muy cercano a la mayoría de edad, pero ya te da... ...mezclado con un desequilibrio psicológico es simplemente echarle para afinar fuego. ¿Ves que han pasado 17, 18 años de lo que pasó en la escuela de Columbine? En Columbine. Entonces, ¿se podría dar, como para decirlo de alguna manera, inicio a este tipo de tiroteo en escuelas? Es cierto. Y uno tendría a pensar que cualquier sociedad, sobre todo una sociedad como la estadounidense, tomaría carta del asunto y 18 años después, 17 años después diré... ...logramos que no haya más tiroteo en colegio y esto se erradicó. Y pareciera que es todo lo contrario, pareciera que va en alza y es un fenómeno muy lejos de desaparecer. Es que la estadística que da Salfa es muy alta, porque si son alrededor de 20, significa que es como un tiroteo por colegio semanal. Prácticamente. Y yo también vi otra estadística que van haciendo así como una suma y resta, 93 personas diarias se mueren en manos de las armas en Estados Unidos. Diarias. O sea, imagínate, estamos hablando de un país donde las balas, las municiones, se venden en el supermercado. A ver, cualquiera que haya ido a Estados Unidos y se haya metido, por ejemplo, no voy a dar el nombre, ¿cierto? Pero la más famosa, la más grande cadena de supermercados que allá existe y que también tiene una representación, solo que con otro nombre en nuestro país. ¿Te das cuenta que hay un pasillo de los detergentes, de los pañales, de los cosméticos y de las armas de fuego? Y hay balas, absolutamente. O sea, como tú en el canasto vas metiendo, no sé, la leche, el yogur, el confort, y de repente también llega a la parte y la gente lleva municiones, que son uno de los productos que más reposiciones ameritan de parte de los supermercados porque la gente se las lleva a raudales. Y yo me pregunto, ¿dónde las usan? ¿Quién compra tanto? ¿Practican con ellas, juegan, van a un campo de tiro o sencillamente se ejecutan y se abre fuego sobre los propios ciudadanos o vecinos? No, que me llama mucho la atención que las escuelas, hace poco tiempo pasó lo de Florida, nosotros lo hablamos acá en el programa, y me llama la atención que las escuelas no implementen algún tipo, no sé, como de estructura o de reglamentación para poder tener más seguridad para los alumnos, mismo para los padres también, dejarlos en tiro. Se hizo una norma ridícula establecida por el mismo presidente de Estados Unidos, no sé si tú lo vas a pasar a relatar, que tiene que ver con que los profesores ahora estén armados. Exactamente, para poder defenderse, ojo, y solo para contestar lo que sea, a la TNC, está como en veremos, porque está toda esta asociación del rifle, que es el movimiento pro-armas, que dicen, oye, pero la gente va a entrar en desconfianza, no, miremos tan feo esto, que con las armas nos defendemos y todo lo demás. Existe una cultura, existe una endeusación respecto a las armas de fuego. Ahora, existen medidas, por ejemplo, algo tan sencillo como un detector de metales, pero a las personas no les interesa porque a alguien que va con un arma de grueso o bajo calibre, el momento que pasa por ese lugar, o siento que se lo puede pasear metiéndose por una ventana en la escuela, empieza a sonar la alarma y en los primeros 5 o 4 minutos ya mató a 10, así que por mucho que lo detecten no hay nada que hacer, no hay policías dentro del interior de los recintos educacionales y los guardias, por supuesto, no andan armados. El detector de metales causó, además, cierta polémica. Muchos padres estaban en contra de que sus hijos tuvieran que verse bajo una revisión a la hora de entrar al colegio. O sea, imagínate, vas entrando al colegio en tu mochila, no sé, he tenido 8 años, y es que pasaron detector de metales y una cierta revisión. Y muchos padres estaban en contra del detector de metales en las escuelas públicas. Claro, porque pasaban a llevar, digamos, la vida personal de cada uno, donde se supone que se respeta mucho los casilleros. Pero es mejor eso, ¿no? Mejor eso que tengo con la vida de los otros estudiantes. Y aparte no es que no pasó nunca un caso de esto, vemos que constantemente vienen pasando... Pero escúchame, a cada rato, o sea, me pareciera que hay más tiroteos que temblores en Chile, digamos, la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos. Lo que tengo entendido, Salfa, que hicieron ahora en este estado es subir la edad para que sea legal portar armas, de 18 a 21 años. Ahora, yo no sé si eso va a servir, porque estos niños yo no creo que saquen el arma pidiendo permiso, y pensando en la legalidad. Pero algunos, tal vez, no sé si es suya. No, y un súper buen punto, porque finalmente dos, tres años... ...esta cultura del rifle de portar, de la tenencia responsable, si tú has nacido con tu padre, que básicamente te ha inculcado que tienes que comprarla, y si no, tranquilo, que hay uno en la casa. Hay una mentalidad que en realidad no sé si es tan fácil de limpiar. Es cierto, aparte que hay un problema acá a raíz que el que no se ha tocado debidamente. El hecho de que jóvenes, o cualquier persona, hay también mayores de edad, que tengan tan fácil acceso a las armas de fuego, en realidad el arma de fuego es lo único que termina demostrando que hay una cantidad de personas desquiciadas, o que están mentalmente desequilibradas, que no tienen ningún problema en meterse a un lugar, y comenzar a dispararle a series de personas que están por ahí pasando, donde no tienen ningún respeto por la vida ajena. Que tengan o no acceso a las armas de fuego es una consecuencia, pero que haya tanta gente dispuesta a matar a otros siendo tan jóvenes es algo de extrañar. Tenemos mucha atención, queridos amigos. Tenemos un nuevo titular que estamos leyendo inmediato que dice, autor de balacera en Texas, ya vamos a dar el nombre y va a mostrar el perfil de las redes sociales, usó esto a lo que iba, arma de su padre y explosivos. Finalmente también este titular confirma lo que va de esta hora, 10 muertos, y muchos obviamente también en riesgo vital. A ver, le sacó a su papá su arma de fuego. Obviamente en Estados Unidos muchos lo tienen por seguridad, o sencillamente, ojo, esto hay que reconocerlo, es porque les gusta. Nunca los han asaltado, nunca les ha pasado, viven en un barrio donde no le ponen pestilio a las puertas, pero les gusta tener un arma. Es como, no sé, es como que les da, yo qué sé, hondría, no sé. Todos tienen su buena escopeta arriba de la chimenea. Es parte de la idiosincrasia ya. Sí, es loco, pero es como tener así como la zapatilla. Los básicos. La zapatilla de último modelo, como tener el auto más rico que se pueda comprar, y su buena pistola y ojalá una rifle de asalto, prácticamente un arma de guerra. ¿Qué nos dice que no solamente haya portado un arma, sino que hayan explosivos en la situación? Oye, yo creo que muy Estados Unidos será, pero, o sea, a ver, armas de fuego. Incluso en Chile no es tan difícil, lo que pasa es que aquí hay la diferencia que uno puede exportar armas de fuego. En tu casa la puedes tener, y no es, ojo, no es tan difícil, si tú obviamente no tienes antecedentes penales, y eres una persona relativamente equilibrada, digamos. Podríamos decir que los que estamos acá sentados, todos podríamos sacar permiso sin problema, pero explosivos. O sea, de partida, ¿por qué yo quiero tener explosivos? ¿Cuándo los voy a usar? ¿Para qué? ¿Para dinamitar qué cosa? ¿Para matar, defenderme de qué? ¿Un ataque zombie? ¿Qué cosa? Salfa, apartamos de la base que, si yo quiero tener, por ejemplo, un arma acá en Chile, me hacen un estudio psicológico y un montón de estudios. Allá en Estados Unidos vos podés sacar un arma como sacás un pancho de cualquier lado. Es tanto lo que no necesitas allá, que incluso es uno de los regalos más populares que se hacen cuando tú te cambias de banco, con línea de crédito, es cuando tú abres una tarjeta en una multitienda. Acá, claro, aquí que te regalan seguro para el auto, te regalan un concurso por un viaje, te regalan una tostadora, te regalan, digamos, un tablet, o, digamos, concursos por algún teléfono inteligente. Allá te regalan un, así, un estuche con así la pistola. Pero casualidad, o sea, claro, acá te ganáis un smartphone. ¿Qué pensáis? ¡Ay, qué rico para entretenerme! Allá te ganáis un arma. ¿Qué pensáis? ¡Ay, qué rico para entretenerme! ¡Ay, qué rico por si tengo que matar a alguien un día! Es que es el punto. Alguien que quiere un arma, ¿por qué la quiere realmente? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué no quiere entretener con ella? Porque no son armas de caza. No es como algo que estoy completamente en desacuerdo. No miro a Petru, un bosque, a cazar venado. ¿Por qué quiere una pistola, Carla? ¿Por qué yo quiero saber que en el club, no sé, yo tengo un arma de fuego? ¿Cuál es la idea detrás de eso? Yo pienso que depende del perfil de personalidad de cada uno. Las personas que son más tendientes como a la inseguridad, a sentirse como un poco desnudos frente a la sociedad y que tienen miedo, se sienten protegidas con un arma. Dicen, aquí está mi protección, aquí está mi cáscara, aquí está mi empoderamiento. Adelantándose en todo momento que en algún minuto quizás van a tener que matar a alguien o dispararle a alguien. Y los violentos sienten, es todo el arma para un violento. Es un juguete. Es todo. Es fálica el arma. Claro, esto es mi personalidad. Es tu poder, es tu forma. Esto me representa. Como los autos grandes. Lo que pasa es que esa representación creo que es distinta para norte que para sur. Yo veo a alguien con armas, fotos en redes sociales, narco. O sea, yo lo asocio inmediatamente a... Desde Latinoamérica. Claro, en Latinoamérica para abajo tú veis, no sé, por los Instagram de los mismos hijos de los narcotráficos, tú lo veis con las pistolas, con la plata. O sea, es verdad. Nadie posa con un arma de fuego a menos que estima los pasos, digamos. Es cultura narco, por lo menos para nosotros en Latinoamérica. Pero para ellos no. Tú tenías un tipo que de repente tiene su vida normal y va el sábado y dispara con sus amigos tomándose una cerveza en el patio detrás de su casa. Distinto tipo de municiones y se suben sus redes sociales como algo que es muy cool. Como algo que es como la cultura de Rambo. Como acá estamos nosotros y podemos hacer lo que queramos. Entonces, siento que el respeto al arma es distinto cuando tiene una visión diferente a ella. Para nosotros siento que representa mucho el narcotráfico de la incuencia y para ello representa seguridad y acto de maldad. Es de maldad, es de culturas de crianza. O sea, nosotros no es que estamos viendo por primera vez imágenes tan terribles. Si hablamos de países del Medio Oriente, vemos a niños de 5 años con metralletas que son más grandes que su estatura. Por lo tanto, nos parece mucho más fuerte ver esta cultura gringa que es más semejante a la nuestra, que puede tener creencias similares a las de nosotros. Entonces, es mucho más chocante. No quiere decir que no nos preocupemos de lo que pasa en la otra vereda, pero te das cuenta que hay cosas que las normalizamos y hay cosas que simplemente las miramos desde el... Ahora, escucha todo un muy buen punto, Camila, porque si digamos que Estados Unidos, a ver, que se entienda bien esto, es como nuestro referente. O sea, Chile en 10 años más va a ser como Estados Unidos ahora, en términos de calidad de vida probablemente, de la cantidad de recursos y todo lo demás. También va esto de la mano para Chile, digo, la cultura de las armas. Hoy día, donde está desatada la delincuencia, son muchos los que están considerando. Entre otras cosas, el regreso a la pena de muerte, que se ha discutido por lo menos tres veces de aquí hasta el año pasado.